¡Seludos a todos los hiracundos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Mangospio y esto es League of Legends y estamos con otra ruleta de la mía tocada Lissandra, así que vamos a jugar con ella. En esta ocasión voy a hacerme... Recomiendan esto, ¿sabéis? Pero no, voy a hacerme, al menos de primeras, lagrima. Me apetece. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a pillar unas cuantas potis, todas las que podamos. ¡Vamos Lissandra! ¡Corre! ¡Corre mucho! Es que el primer hechizo es gratis, ya sabéis. Por eso he hecho eso. ¡El primer hechizo es gratis! Estaba viendo un directo de Hashin Sin hace un tiempo, creo que fue hace un par de días, en el que decía que la línea de Lissandra en top era básicamente para ganar tenía que presionar Q una y otra y otra vez. ¡Q! 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 Y acababa ganando la línea. Así de ridícula era. Así que vamos a subirnos la Q. Que es lo que se sube normalmente con Lissandra, sino... ¡Mg! ¿Cómo traís tarde a la gente? ¡Tanto cielo! ¡Vamos a ver qué coño vais! ¡Se tiran aquí a Divear bajo torre! ¡Hola! ¡Qué cojones os habéis pensado?! ¡Ha-ha! ¡No te jodes! ¡Yo flipo! Vale, pasea Qué poco rango tienes, Lissandra Qué poco rango tiene la Q Si no atraviesa nada, no llega a una mierda Presiona Q para ganar Q, Q, Q Otra Q más Y el símbolo de Batman Relax, little Teemo ¿Tenemos un Teemo? No me he fijado Vale, entonces sabemos que le atacaron a él Porque... sí Nos va Se fue Vamos, Lissandra Después de la lágrima me voy a hacer Zonia Yo creo, de primeras Porque es un ítem bastante core con Lissandra Ah, es la copia Ya me lo temía porque no se estaba moviendo, ¿sabéis? Por eso no... No he reactivado la bola de nieve Presiona Q para ganar Creo que te debemos un poco, Aurelion Aurelion no sé si sabe que lo de esconderse los arbustos con él no tiene mucho sentido Pero vale A ver, vas a hacer esa traijardada y te vas a ir de rositas No te lo has creído No se lo crea usted ¿En serio me he quedado sin mana ese instante? ¿En serio? Eso me pasa por presionar Q Q Con mi dulce Q Con mi dulce Q De haber llegado el momento puedo traijardear, ¿eh? O sea, puedo hacer flash W y cosas del palo A la... Se os va Se te fue Tenemos ulti Pero no quiero usarlo porque no tengo mucho mana Y el ulti gasta 100, ¿verdad? Como casi todos los ultis Sí Por eso no quiero usarlo todavía Ahora me vendría bien, ¿sabéis? El empiece de... De la vara de las edades Sería una opción Pero es como una opción muy típica con Lissandra, en realidad Quiero probar algo distinto ¡Ah, maldito mundo! Bueno, ha muerto Ahí tenéis el clásico ejemplo del Wukong Peonza A ver, vamos a hacernos... Eh... Ya digo, sería lo suyo pillarse esto En realidad sería lo suyo Pero no me apetece Quiero algo distinto Yo qué sé A ver Vamos a pillar esto Y ahora vamos a entrar a Borzonia A ver... A ver... Venga Ti-ti-ti-ti-ri-co Mi dulce co Te digo, lo típico con Lissandra es de primer objeto la vara de las edades Pero... No... No me apetece Quiero cambiar Siempre lo mismo no mola Vamos Lissandra Tierra del mundo Bajo el hielo Y yo... ¿Dónde está el arma? ¡Vamos! 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 Uy, qué asustos Ahora, el otro Eh... Está bien la jugada Wukong Está... Sí Flash por nada Mola Es una jugada buena La gente es Mipa Mucha droga mala Me encanta la de la aclaración de droga mala ¿Hay alguna droga buena? Estas medicinas Son droga buena Supongo No, no Si estabas muerto Pau O sea... Se te ha tirado encima Y te ha tirado machete Ya está No había mucho que pudiera hacer yo ahí De segunda W está bien Siempre está bien Pero la E también No sé Va a ser W Me duele ¡Ey! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Vamos! ¡Nope! Ah, ulti de Lux Había olvidado que había una Lux Tenía que haberme guardado el Flash Ahora tiras el ulti, Fidel Six Ahora Ah, bueno, no Estaba muerto, ¿verdad? Creo Sí, no lo he pensado Realmente tenía que haber esperado Para hacer un all-in Sí Eso ha sido culpa mía, en realidad No, no No lo he pensado, ¿no? Yo qué sé He actuado de manera un poco impulsiva Digámoslo así Pero si no trae jardeas Qué gracia tiene este juego Es mi pregunta Hay que trae jardear Aunque luego te dirán ¿Por qué has hecho eso? ¡Gilipollas! Da igual Yo sé por qué lo he hecho Que es para divertirme Ya Joder El odio Es real Esa copia Esa copia Como se está vacilando el Wukong Me encanta Es muy curioso Ah, ya tenemos Zonia Ahora podemos trae jardear Sin miedo a morir Vas a colocarlo bien Que si no, no lo uso Vamos, Lissandra Y ahora básicamente el rollo Es lo mismo que he hecho antes Pero justo después de salir del ulti Tira Zonia también Si siguen los enemigos ahí Y... Adiós Se te acaba de ir mucho Y sin embargo Curioso Tengo ulti en 6 segundos Tengo ulti en 6 segundos Zongo con ahí Es evidente ¿Qué haces? ¿Qué pretendes? Dejad de sniffar pegamento No, os viene bien ¿Me ayudáis, equipo? Sería guay ¿No? Así como idea Se quedan ahí mirando como muero No me fío nada del Wukong Es un maquinador Ahora que tenemos bastante mana Sí que debería hacerme el catalizador En realidad sí que debería Wukong no creo que lo intente Bueno, justo digo eso Vale, Lux Está bien el daño que mete el ulti de Lux Sin la pasiva Está guay Pues la pasiva ya te ríes un rato Ahora con el catalizador Por ejemplo Podría spamear Kuz ¿Sabéis? Y voy ganando vida Pero como no lo tengo Por eso se suele hacer con Lissandra Entre otras cosas Para volverla un poco más tanque también Un poquito tanque Pero ya digo Quiero probar algo nuevo Diferente y muy moderno Don Flash Si no te morías Yo soy eterna Vale No Adiós Lucian Bueno, realmente Pensándolo bien Puedo curarme con el ulti Como le cambiaron eso Esa mecánica Si veo a Wukong Voy a tirarme el ulti instantáneo O sea Porque lo puede intentar Adiós Yo, no sé No puedo hacer nada por vosotros Pequeñuelo Si os coméis ultis de Lux No puedo hacer nada No hay ninguna manera mágica De que os cambie el lugar Nada, así que Este personaje no funciona así Así que morís y ya Sería la hostia Que Lissandra pudiera lanzarle ulti A los aliados Y los curase también ¿A que sí? ¿A que molaría? Me he tirado ulti Pero vale Pero al parecer El ulti de Wukong entra antes El mío O sea Cuanto he hecho la E He tirado ulti Realmente Pero no El suyo entra antes Vale Tendré que tenerlo en cuenta A ver Vamos a ir pillando aquí a esto Luego me mejoro Morelo Como que tienen muchos personajes Que tengan regeneración Bueno, tienen un mundo Que digo Pero aparte de mundo Aurelion tiene algo Tal, supongo Porque esto tiene la pasiva Del catalizador, ¿verdad? Sí Aurelion y Mundo Tienen regeneración Los demás Bueno, eso Tampoco tengo que priorizar Tanto el Morelo Se os va Mucho Vamos a acabar perdiendo Si se os sigue oyendo tanto A ver Debería iniciar yo Con algún tipo de all-in A ver Podemos iniciarnos Cuántos O sea Puedo iniciar yo Puedo iniciar Corki Con la Valkiria Puedo iniciar Fiddlesticks Con su ulti También Pero El Fiddlesticks Se acaba de palmar Y no mola Eso sí Limpieza de doledades Tenemos bastante Con lo que Tirarnos la torre Va a ser un poco difícil Tenemos que morir todos Se te va mucho Vamos Me lo baja Vale, ya está muerto Oh Como he fallado Fail Qué poco rango Tiene la puta Q Nunca me acostumbro A eso La puta Q De Lisandra Si no rebota En nada Digamos O sea Si no Se extiende La distancia No llega a una mierda Nunca me acostumbro Mirad O sea Llega a una puta mierda Esto ha sido una tontería Porque voy a morir igual Pero bueno No sé cómo no he muerto Pero vale Acepto No sé cómo no he muerto Pero aceptamos barco Aceptamos hielo Como animal acuático Os está metiendo unas hostias Lux con el Ululti Pero unas hostias Joder Pues nada Bajo torre de nuevo Juguemos al juego De estar bajo torre Y limpiar oleadas A ver Realmente Si quisieran destruir la torre Sería tan fácil Como que tanquease mundo Con el Ululti Y los demás pegando ¿Sabéis? Y ya Pero no les da la gana Así que esta partida Se va a extender mucho Ti 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 Eh Ha sido muy instantáneo Porque el cabrón Ha flasheado desde aquí No he reaccionado a tiempo No me esperaba que Divease El hijo de puta Sinceramente A ver No les ha servido de nada En realidad O sea Ya se ve Pero Yo que sé Ha sido tres para tres No Cuatro para tres No Tres para tres Eh No sé No estoy seguro Uy Todavía tengo pasta ¿Cómo he tenido tanta pasta? Santo Dios Vale Pues esto también CDR Creo que estás muerto Tienes cuidado con Lux Que es un personaje Un poco ridículo Y eso Y hace daño Adiós Timo El taunt global de Timo Es muy peligroso Juguemos de nuevo Al juego de Depusear Minions Volverá a tirarse Gukong como un tryhard Puede ser Pero esta vez Estaré preparado Volvemos a jugar Al juego de Depusear Y ya está Yo depuseo Tú depuseas ¿Sabes cómo funciona Este juego? ¿Estará Gukong aquí? No Ahí está Vale Hombre Te vas a ir Lo siento Pero ya no te ibas De ahí No No Si yo puedo evitarlo Uy Maldita Lux Cierna OMG Das Flash Pues sí Se ha salvado En una décima de segundo Llega a tardar Una décima de segundo Más Y palma Lux Lux es un poco ridícula En ese sentido Porque tiene el ulti también Cada treinta y pico segundos O por ahí ¿Veis? Ya lo volví a tener Y lo vuelve a lanzar Es muy ridículo ¡Ja! Traizar De nuevo Esto ha sido ridículo Este Zonia Pero bueno Yo qué sé Les entretengo Dos segundos más ¡Vamos Corki De pusea! ¿Veis? Esto es lo que están haciendo ahora Que tanquee mundo Y simplemente tiran la torre Es lo que tenían que haber hecho Hace rato No tienen minions Eso Eso lo tenían que haber hecho Hace rato No se les ha ocurrido Es como ¡Hola! Tenemos un mundo Que tiene un ulti Con el que se regenera Una puta barbaridad Y encima es un personaje tanque ¿Qué tal si tanqueas a torre Y mientras lo tiramos? Ahora sí necesito morelo Ahora sí Para impedir eso Tenía 1200 de pasta todavía ¡Dios! ¡Qué rápido va el dinero aquí! ¡Hala! El flash hacia delante de Timo Porque lo vale Unas cosas En serio Estaba tirando ulti Pero vale Me gusta la cadena de CC Vea nivel de tryharderismo Santo Dios Palma Gukon Palma Aurelion El otro tranqueando otra vez Es que realmente Esto pueden hacerlo Todas las veces que les la gana Sabéis que tanquee el otro Ya digo No se les ha ocurrido hasta ahora Me ha gustado la cadena de CC Ha estado bien No me dejas ni tirar mi propio ulti Está guay Te stunea uno Te stunea otro El otro El de más allá Maroto el de la moto Y ya está Vale Vamos a pillar más cosas Para que no nos puedan hacer eso ¿Qué tal una bisal? Tienen daño mágico ¿verdad? Aurelion En realidad Y Lux Y Mundo Con la Q Tienen bastante daño mágico Sí, vamos a pillar a bisal En realidad sí Además es un ítem Que no le viene mal a Alessandra El Gukon va full a D Sí, por el momento sí Como debe ser Del estilo de Gukon Que está jugando al menos Sí, como debe ser Eh, vale, tío De nuevo Su ulti entra antes que el mío Me estaba tirando mi ulti Pero no Ya digo El estilo de Gukon que está jugando Es el que juego yo En otra cuenta que tengo Que es un Gukon Digamos de Timar a la gente Todo el rato con el ulti O sea, con el ulti Con la invisibilidad Del clon Con la W Jugar todo el rato Con eso Con que el enemigo No sepa si te has tirado O no te has tirado Y matarles antes Que puedan reaccionar Para eso hay que hacerlo full a D Entende Porque Gukon Tiene uno de los mejores escalados Del juego De hecho tiene el mejor escalado Del juego Pues nada Te pusemos Uy Que se me va Aquí no hay nadie No te asusto Ahí me voy a tirar Bueno, a ver si puedo Tirarme el ulti O tirárselo a alguien Antes de morir Estaría guay A ver cuando me diréis En comentarios Tenías que haberte hecho Catalizador Y así aguantabas más Ya, ya lo sé Si sé que seas la build De Lissandra Si lo sé No Sé que se hace ese objeto Por un motivo O sea, no Pero quería hacerme Algo distinto Es cierto Es cierto Esto está mal colocado Ahora que lo estoy viendo Que he tirado Pero vale De más Me dejáis en paz Vas a hacer algo ¿Vas a hacer algo, pavo? ¿No? No sé cómo no me ha dado eso No sé cómo no me ha dado Ese ulti deluxe Pero vale Aceptamos barco Realmente con la vida Que me queda Me debería suicidar Porque me voy a servir De mucho Ya lo ¿Veis? Estar jugando todo el rato A eso A meterse invisible A hacer ¿En serio? ¿Qué daño tienes? Joder Meterse invisible Y hacer Ataque básico Q Este es el combo básico De Wukong Y con eso Si vas full AD Revientas Pero le falta Uno buenos ítems clave Como la trinidad Porque se aplica Con la última Q Pum Unete una hostia eso ¿Está haciendo trinidad? Nope ¿Cuántas kills va Timo? 14 Una virgen Maldito Timo También ha muerto 16 veces Pero no tiene Espera Que tengo avisar Ok Ok Es que pueden hacer Que tanque mundo Y ya está Y los demás Se ponen a pegar las torres No lo están haciendo De nuevo Porque Porque no Lo que dura La E deluxe En el sitio Esto tiene Muy mala pinta Joder Lo remete Vale Ok Quería suicidarse O algo Yo que sé Ahora me he tirado El ulti a mi Y ha hecho como Que se lo ha tirado A Aurelion Pero vale Rito Está guay Eso Tengo Tengo el pulgar Encima del alt Sabéis O sea Vale Vale Para una vez que sale El ulti Que me lo quiero tirar A mi Se lo va a tirar Al otro Ok Rito Funciona No Matarla por favor Que me he suicidado Para ello Que es muy pesada La puta La puta Q Y el 6 Q Antes Estaría bien A ver Me voy a acabar haciendo catalizador ¿Verdad? Un poco tarde Pero bueno Yo que sé Es que supongo Que es lo más recomendable En realidad Con Lissandra Estoy probando otras cosas Pero al final Es que es lo más recomendable Supongo Quería probar Algo distinto Vamos a pillar Nuestro 40% De CDR Ah Penetración Vamos Lissandra Mil años No No Ponenme que hay Diverar torres Pa' vos Y no ¿Sabéis? Ya, yo por si acaso No me fío en nada Falta Lux Y pega Que sí, que sí Tú pingueas, pingueas ¡Ja! ¡Pero te hagas! ¡Pesao! ¡Cansino! Vamos a caer un ulti de Lux ahora Y ya lo vuelve a tener otra vez, seguro Tengo Zonia, pero yo que sé Pero como a Rito no le da a veces Por activar las cosas Eso me lo hace también con Trindamer Cuando lo juego Ok ¿Dónde ibas? Yo no te veo las intenciones No te veo las intenciones aviesas Enano Lo que está durando un Aram, por Dios ¡Ja, ja! Ahora se ha pillado velo Puto mono Ahora se ha pillado velo Puede venir invisible y tirarse en plancha No lo descarto para nada Tengo ulti, pero ya digo Conciendo a Rito Venga, que ganamos Solo queda ganar Por él Si alguien me vuelve a trajetar a mí la torre Como me odian ¡Bien! ¡Fuck yo, Aldi! Dice la Aureliona Vuestro team es un cáncer Algo así Y el vuestro Que tenéis una puta Lux Matando desde 4 km de distancia Todo el puto rato Cada 30 segundos Es como No, tampoco da cáncer eso ¡Joder! Vaya gente Ay, en fin ¡Bien! Hemos ganado con Lissandra Es un personaje que no suelo usar En realidad Lo tengo comprado, creo ¿O no? Lissandra, te tengo comprada Cuéntame Siempre está contando la misma historia En fin Vamos a dejarla a tu rollo No sé si la tengo comprada Creo que sí Pero en fin No la suelo usar mucho Que esa cuestión Pero me gusta La verdad Estunea todo el rato Y paraliza Y estunea Cuando funcionan las teclas Claro, porque a Rito A veces no le apetece Y por ejemplo Cosas como el ulti de Gukon Entra antes que el mío Te jodes Funciona así ¿Qué se lo va a hacer? Pero hemos ganado ¡Bien! Y eso es todo queridos y acundos Sin más A disfrutar Dale a like Si te ha gustado el vídeo O suscríbete a mi canal Y si quieres puedes compartirlo O simplemente mandarme a cagar Y si te ha gustado el vídeo